Que buena se luce, esa nena cuando la pagan las luces Así que me gusta y es que se luce Ya le doy la vene pa' que conmigo abuso, conmigo abuso Lo que no sabe es que comida ya muriera al suelo Usé la técnica de los besitos de caramelo En mi mano, en su espalda y con las bellas en el suelo Sin ti tú, ya escogimos puelo Creo que buena sensación ella me da, me da A poquita a poco tuve que se va, se va Lo mejor es que me había subestimado Sin darse cuenta ya la tengo de mirar Desconvado